Muy buenas noches, desde Mirivilla comienza la Liga Endesa. Pasaban cuatro meses, ya han pasado cuatro meses, desde aquellas históricas semifinales frente al Real Madrid nos parece un mundo y por fin, después de una pretemporada de siete semanas agitada, con alguna lesión, con problemas en los papeles, con dudas en los resultados y sobre todo en cómo se ha ido acoplando el equipo, comienza la Liga Endesa, José Ángel Pepe Arcega, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo hace en la peor pista posible, porque el CAI Zaragoza nunca ha ganado en el País Vasco, de ocho enfrentamientos con los Vascos, solamente una victoria, ¿cómo ves el encuentro? ¿Cómo se puede desarrollar? Bueno, lo hace en un campo que se le ha dado siempre mal el CAI Zaragoza, tanto en LEP como en ACB, pero lo importante es que el CAI ya está jugando, ya ha llegado a la competición, como tú bien decías, después de cuatro meses y una semana, desde el 4 de junio, que no teníamos partido oficial, ya lo tenemos, el equipo por fin, están todos los elementos aquí, se está trabajando ya, y yo creo que la gente, nosotros y los propios jugadores, porque ha sido una pretemporada muy larga, los que han estado aquí, o los que han estado en el campeonato de Europa, pues querían que llegara el día de hoy. Recordar que solamente ha tenido tres entrenamientos, José Luis Abos con toda su plantilla, los problemas en los papeles de última hora de San Iquice, la lesión de rol durante toda la pretemporada, y lo puramente deportivo, el CAI cuenta con todos sus jugadores, en Bilbao, ya sabe, como informamos a lo largo de estos últimos días, son bajas tanto Brichis, como sobre todo, el más importante, Letón Bertans, la duda era la de Alex Mumbrú con una micro rotura, pero ya lo han visto, que como no podía ser de otra manera, está de inicio y no se va a perder el encuentro, José Ángel. Bueno, lo habíamos visto calentando, cuando faltaban 45 minutos para empezar el choque, ahí teníamos la duda, pero después de salir titular, y creo que, pues, ya sabes que su partida es que cuando un jugador se ha tocado, es mejor que salga titular, para que esa lección esté caliente, y no se enfríe todavía desde el banquillo, y bueno, está demostrando que la rotura o lo que tuviese, pues, la está intentando olvidar. Y sobre todo teniendo en cuenta que tiene dos bajas importantes en el perímetro, y si hubiera perdido tres jugadores, se le habían quedado prácticamente solo tres rotaciones, apoyo, un nuevo técnico y un nuevo básquet, primer ataque, ya lo han visto, fallado, el primer ataque ahora es para el Kai Zaragoza, busca el balón interior para Pera Tomás, la recupera el esmumbrú, sale Raúl López, en la circulación, el contragolpe, el balón para el Internacional, fuera para Herber, lanzamiento de 6 metros de Alex Herber al hierro, falta, podría haber sobre Sermadini en el rebote de Cavaliauskas, el Kai Zaragoza que se dio con John Parr, Raúl, Pera Tomás y los dos georgianos, Sani Kisi y Sermadini. Balón para John Parr, de momento no se mueve el marcador, todo para Pera Tomás, busca el balón interior para Sermadini, no se atraviesa el ex de la Peña, balón para Michael Roll, bloqueo, pase para Sani Kisi, se va hacia adentro porque es más rápido, tarjeta amarilla para Pilepich, primera falta, metió la pierna a la zancadilla sobre el georgiano, un Pilepich que si mira sus estadísticas, el mejor partido en Acevizo, 30 puntos y fue casualmente contra quién, contra quién, contra quién, contra el Kai Zaragoza en aquel partido que se perdía Costas, Vasily Yadis y que tuvo que jugar Pilepich muchos minutos, lo hizo de maravilla, a punto de recuperar Raúl López, se va John Parr hacia adentro, el lanzamiento para Pera Tomás, hierro, el rebote de Sani Kisi, se le va Pera Tomás, aquí hay falta de Herbé, dice el colegiado que no hay nada, sale Raúl López a la carrera, balón para Herbé, la asistencia a la primera canasta del choque, 2-0 para Bilbao Básquet, ataca el Kai Zaragoza sobre la defensa individual del conjunto de Puello, Pera Tomás, viene a ser Madini en posiciones interiores, aunque un poquito alejado del aro, balón para el rol, el lanzamiento de 6 metros del americano dentro, Michael Roll que se perdió un mes de pretemporada por una lesión en el tobillo, reapareció el pasado domingo NGA, y hasta el 100% a los posiciones de José Luis Abos. Es otro adiciente, el rol después de esa lesión, cómo está, con qué ganas, después de conocer a ella la CB del primer año nuevo, es otro adiciente para ver este partido. Fuera el balón para Pilepich en el triple dentro, el triple de Fran Pilepich, sacó perfectamente Raúl López, la asistencia. Sí, es una carácter de Raúl López, bueno, el gran porcentaje de culpa de esa carácter que Raúl López se ha llevado con jugadores, han tenido que ir a la ayuda, y el pase ha sido realmente muy bueno. Ahora, Cor, contrarresta, Sani Kise con el triple, nos atrevió a operar más por segunda vez, a armar el brazo desde el 6.75, anota la canasta el georgiano, partido empatado a 5, Herbel, marca muy bien los pasos, ha podido haber ahí casi un tapón de Sermadini, Herbel tiene que sacar toda posesión, ahora son 14 segundos que se arregla nueva, si toca el aro, no habrá 24 segundos y se coge rebote en ataque, solo son 14, lo que va a hacer todavía más rápido, la pared ahí de Raúl López con el pivot lituano, dos segundos va a tener que lanzar de Herbel, no vale, no vale, se comió la posesión, balón para el Caif. Uf, pues una jugada así, verla en las manos de Raúl López, cuesta creérselo, pero que también ocurre. Ahí vemos al nuevo técnico de Bilbao, tras la marcha de Focicac Xicaris, siete temporadas lleva de técnico ayudante con el griego y con Chusbido Reta. Pería el balón y ya recibe Pedro Jompar, partido empatado a cinco, Pera Tomás, Michael Roll, no se puede levantar el balón para Pera Tomás, el triple del Balear, triple, el jugador del Caif Zaragoza, cinco, ocho, dos triples para el conjunto de Aragonés, más tres. Raúl López, recibe Pilepich, perseguido por Roll, el balón para que la intente cortar Saniquitze, balón para el contraataque de Pera Tomás, falta de Alex Munbru. Y esa falta, claro, según la circular de los colegiados, esas faltas ahí para cortar contragolpes debían ser pitadas como antideportivas, aquí han podido interpretar que va por el balón, porque además se ve que va el balón, pero ese tipo de faltas que nosotros siempre decimos, buena falta, buena falta, inteligente, teoría partida tiene que ser antideportivas. John Parr se queda solo para el lanzamiento, hierro, rebote para Munbru. Se va a buscar ahí a jugar el poste bajo con Pera Tomás. Muy bien el movimiento de Munbru, Herbel que se quitó a todo el mundo del medio. Estamos bien posicionados en defensa, pero Herbel, su pareja nos está cogiendo ya, creo que es el segundo rebote ofensivo, cuando todos los demás estamos bien posicionados ahí y tenemos un pequeño escape. Es el problema que puede tener San Iquice con cuatros, con jugadores más altos y que jueguen más por dentro. Sí, no, hay que verlo más a mi lugar. Sí, me refiero a que es un 3 y medio, es un 3 y medio San Iquice y Herbel es un 4 y medio. Veremos su tendencia también en defensa, si es así o es un accidente lo que está ocurriendo, pero hay que seguir así. El triple fallado por Roll, rebote para Raúl López, más uno el Kai Zargoza. El bloqueo del pivot lituano, balón fuera para Herbel, la pide Pilepich, el que recibe es Munbru, otra vez en poste bajo, el lanzamiento de una mano de Munbru dentro. Es para hacer daño a Munbru, además se conocen, Munbru tiene una experiencia que Pérez Tomás le viene bien que aprenderla, pero no en un partido como este. John Parr, balón para Sermadini, ya recibe, falta... Ponto 0, un 2 más 1, falta de Herbel que es la segunda, es una buena noticia para el Kai. Y ya está Bilbao Básquet en bonus. La falta es cara, primero con el cuerpo, luego bajan los brazos, claramente Herbel. En pista, uno de los fichajes importantes que ha realizado el Bilbao Básquet de esta pretemporada, además del Letón Bertans, Germán Gabriel. Bueno, pues falló Sermadini, el tiro libre, cosa que es noticia. Ahí vemos al Letón. Ya la noticia es la presentación, creo que el Heads también falló. Y aunque tiene muy buen porcentaje, cuanto menos nos fijamos mejor. Anota el segundo tiro libre partido, empatado a 9. Vamos a llegar al Ecuador del primer parcial en este ataque de Bilbao. Balón para Raúl López, defendido por John Parr. La calidad de Pérez Tomás para ganar la posición a Munbru. Pilepich con rol, se va Pilepich hacia adentro, se encuentran con Sermadini. El balón metió bien la mano Saniquisi, que es más rápido que su par. Se la pueden devolver a As... No, se va... Bueno, se iba Pérez Tomás a por el aro, se le quedó largo. Y llegó el georgiano perfectamente para el mate, más dos el Kai. Germán Gabriel, ahí no tiene que tener problemas Saniquisi. Balón para Munbru. Falta clara. No es mal, porque era dos más uno, falta de John Parr, que fue a la ayuda. Mano abajo, sobre Cavaliauskas. Serán tiros libres para el pivot lituano, que jugará Enriga la pasada campaña. La falta clara. Anota el primero, 10-11. No, que se ha ido perfectamente. Las instrucciones del técnico, hay que apretar un poquito más atrás, que estamos muy blandos en defensa. En pista, Damián Rúdez, por Pera Tomás. Estaba abajo sobre Munbru. Roll, con Pilepich. Recibe John Parr. Choca con Cavaliauskas. Juego de Sebastián hacia adentro. Fuera para Saniquitze en el triple. Triple de Víctor Saniquitze. 11-14 más 3, asinte José Ángel Arcega, porque la jugada es perfecta. Sí, está muy bien movida, después de que un hombre saliera la ayuda demasiado larga, como en la de Pibol. Teneis ahora de Munbru, aprovechando el bloqueo de Germán Gabriel. Esto es lo que no puede ser, ¿no? Cuando un hombre sale fresco, como Rudez, del banquillo, y se ha reconciliado, de lo que nos está haciendo Munbru, que en la primera jugada del temate ya con un triple, vemos ahí el bloqueo, que se ha quedado atrás. Pinchado, como se suele decir, Rudez. Sí, pero si te quedas pinchado en el tercer bloqueo que te hagan, en la cuarta jugada, es más comprensible que en la cuarta. En pista Joe Jones, para hacer las labores de 5, ya lo comentábamos en esa idea de presentación, que va a alterar las posiciones 5-4. Lanzamiento de John Parr, la toca Jones, la ganasta del americano. Ahora la posición en la zona, y la tocó lo justito para mantener al Caimás 2. Paul López, con Germán Gabriel, ahí donde le puede crear problemas, y viene a percibir en el poste bajo, tiene más centímetros. El internacional español, el lanzamiento de Germán Gabriel, dentro, con una mano de seda, el pivote Bilbao Basket, lanzó de 5 metros, partido empatado a 16. El lanzamiento de Saniquice, no va, el rebote lo pelea Jones, balón para el Caimás. La tocó Cavallauskas, y el bote fue fuera del campo. Se retira el lituano, un tracar Michael. Bueno, hasta ahora, dependiendo del cambio que ha hecho Bilbao, hemos sacado ventaja en el juego interior, tanto en rebotes omisivos, como en balones tocados, y con la potencia que tiene el Caimás, yo creo que es una de las grandes ventajas que podemos sacar del partido, en un partido en el que vaya un poquito apretado, ¿no? Yo creo que interiormente estamos muy, muy superiores, pero en defensa sí que estamos un poco mal posicionados en el juego interior. Le dieron al balón Rolli-Saniquice, que son las cosas que pasan cuando uno solamente ha entrado tres veces. No se entienden todavía de memoria los jugadores, no se conocen. Se retira Roll y Jompar, entran Stefan Sonitabu, que debuta en la Liga Endesa. En base belga, compañero del que fuera jugador de Kai-San Van Rossen en la selección de su país. Utiliza también Grimao, para ejercer las labores de base, el lanzamiento de Carmichael, menudo a Castaña, el rebote buenísimo de Sániquice arriba, sale por el carril central el georgiano, ya recibe Tabú, está solo Stefan Son para el triple, se va hacia adentro, dos más uno. Qué listo estuvo el islandés, vio que se quedó con Germán Gabriel, y que en cuanto pusiera el balón en el suelo, le iba a sacar dos metros. No, y ahora mismo el Bilbao no tiene base, no tiene base en Atenas, está Grimao haciendo las acciones de base, es cuando nosotros sí que podemos sacar ahí, subir un poquito el rendimiento, y sacar ventaja, con dos, cuatro, cuatro, seis, nos vamos a la puli, vence el CAI, 16-18. Especialistas del recorte, del salto y del quiebro, llegan a la capital, en uno de los festejos más apreciados de nuestras fiestas, una nueva cita, de una tradición centenaria. Este lunes, concurso goyesco de recortadoras con toros, fiestas del Pilar, en Aragón TV. Escuchábamos las palabras del técnico de Bilbao, haciendo hincapié en la defensa. Sí, sí, sobre todo en la defensa, decíamos que necesitamos sacando ventaja, tanto interior y exterior, más interior, porque estamos cogiendo remotes, esos remotes están generando tiros cómodos, y Bilbao se da cuenta, en la tarde dice que continuamos igual, que va a decir que se sigue cargando el juego, sobre Mombu, bueno, vamos a ver cuál es la jugada 53, y salimos de dudas. Imagino que no tendrán desde la uno, en pista Fonted, había quitos que sigue, por entrenadores, en pista Fonted por San Iquice, con lo que Jones pasará al cuatro, incluso había jugadas que eran 53 azul, los 53, un mejor. Entradas que repartían libros, 16-19 más 3 el Kai, Germán Gabriel defendido por Jones, a recibir Pilepich con Stefansson, Grimao, el bloqueo de Carmichael, se va Grimao hacia adentro, por ahí no tiene sitio, el tapón de Fonted, alón para Stefansson, buena defensa del Kai Zaragoza, aprovechando lo que comentaba José Ángel Arcega, que no tiene base, Bilbao, Stefansson con Jones, la lámpara Fonted, con Rudez, la pide de Jones en posiciones interiores, el reverso de Jones, el lanzamiento de Jones se va a quedar largo, pero el hierro y el tablero, mete el balón dentro, máxima ventaja del Kai, 16-21 más 5, últimos dos minutos del primer parcial, Tabú apretando a Grimao, Mumbrú, falta de Rudez, serán dos tiros, para Mumbrú, absorbiendo prácticamente todo el ataque de su equipo, porque sabe que en estos momentos, cuando un jugador protesta una falta, como ha hecho Rudez ahora, y va a levantar al rival del suelo, ¿tú qué crees que pince la lucha? Falta clara, con los dos brazos, con uno a un lado, con el otro abajo, 17-21, y el segundo también, más tres el Kai, que adelantar líneas, el conjunto vizcaíno, sobre el balón Tabú, presionado por Grimao, viene a recibir, y ya lo hace Rudez, Sontet con Rudez, el triple del croata, triple de Damian Rudez, 18-24, sigue aumentando su renta, el equipo de José Luis Abos, más seis, momento serio en este inicio, y aprovechando las posibles debilidades, que pueda tener Bilbao, y que salía ahí a puntear, porque Germán Gabriel le da la enchufa, hay que llegar, a evitar que arme el brazo del pivot, de Bilbao, 2-1-2-4, Jones con Tabú, Stephanson, ocho segundos, el lanzamiento de Jones, Hierro, la toca, ah, rebote para Tabú, bien, la tocó Joseph Jones, nuevo ataque para el conjunto aragonés, cuidado, Sontet, Stephanson, triple de Stephanson, el banquillo del que hay levantado, porque la jugada lo merecía, 2-1-2-7, más seis, repite el conjunto aragonés, máxima renta, en el Carmichael al bloqueo, dice Grimao, que no, que por el otro lado, se va Grimao hacia adentro, falta como un camión de Jones, dos tiros para Grimao, vamos a ver si ha mejorado, Grimao, en su estilo, en su estilo, en su estilo, ya te confirmo, que no, porque tú también has podido ver el calentamiento, es una cosa que hace daño, solo deberle, en pista, Sergio Sánchez, la última rotación exterior, pero que hoy con las dos bajas, tiene que entrar en pista, en el primer parcial, madre mía, primero dentro, 2-2-2-7, no vemos a Montbrou con hielo, ni intentando que le den un masaje, y nada, con lo cual, de su lesión, creo que va a estar bien, anotó los dos Grimao, Tabú, quedarán dos partidos, 22 segundos, y agota el Kai Zaragoza en Bilbao, para el último ataque, de este primer parcial, vence más cuatro el Kai, Fonted, Tabú, ahí puede tener ventaja Ruedes, tiene todo el mundo a la ayuda, y recuperó el balón el conjunto vasco, hay cuatro faltas, y un bloqueo Grimao, viene Stefansson, eso es lo que pasa por no tener base, nos vamos a la Publi, buen primer cuarto del Kai Zaragoza en ataque, Bilbao Basket 23, Kai Zaragoza 27, más cuatro, 2-3-2-7, más cuatro, José Ángel, primer partido de liga, se nota en muchas cosas, yo creo que la buena noticia, es que el Kai Zaragoza está bien arriba, sí, lo que pasa es que, alguno de los dos, o los dos, o igual ninguno de los dos, pero, alguno de los dos se tiene que poner a defender, que en ese partido, de, que en las defensas, pues, están muy, muy blanditas, tanto en el Kai, como en Bilbao, quizás nosotros, como te digo, sí que hemos sacado partido, a nuestro juego interior, con esos rebotes, moviendo el balón muy bien, como estamos viviendo ahora, estamos viviendo mucho, y muy de los triples, ojo, porque si nuestro porcentaje de triples baja, pues, podemos llegar a tener problemas, pero, evidentemente, es un partido en el que, los dos equipos, tarde o temprano, no tienen que poner a trabajar. se están tirando muy bien los triples, ¿eh? No, por eso, por eso, hay que tirar, hay que tirar. No están siendo duras, hay que tirarlos, no, es así, los triples están bien tirados, y, 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 con la acierta, pero si, por casualidad, Bilbao es el que se pone a defender, vamos a ver si tenemos más recursos. 2-3-3-0, más siete, tras el triple de Rudi, que comete ahora su segunda falta, o señalan a los colegiados, segunda falta, del croata. Pista Pera Tomás. De momento, máximo anotador, Sani Kicze, con ocho puntos, y doce de valoración, el mejor del que hay, en cuanto a números, dos por Bilbao, siete puntos, Mumbrú, doce también de valoración. Para Carmichael, y ahí no va a lanzar, y si lo haces, es una buena noticia para el Caicedo Sánchez, con Grimao, el bloqueo de Carmichael, se va de Maravilla, hacia adentro, se va a hacer de maravilla, eso lo hace, marca los pasos de los jugadores, de los jugadores, en la liga endesa, que mejor lo hace, y ha sabido sacar provecho, de sus limitaciones, que es un tiro, exterior bastante deficiente, pero vamos, ha rendido siempre, a un alto nivel, en todos los jugadores, que ha jugado, por cosas como esa. Cinco por encima, el Caicedo, falta de Carmichael, se retira Fonted, en pista, Sermadini, ahí recibe el georgiano, Abú, interior, balón para, Jones en el triple, triple de Joe Jones, está tirando, está tirando mucho, en pretemporada, desde ahí, está teniendo muchos minutos de cuatro, y el a pies quietos, anota, al final, muchas veces, lo que, lo mínimo que se le puede pedir, a un jugador profesional, a pies quietos, lanzando desde ahí, tienes que tener, sí, 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 el tiro de Carmichael, no va, rebote, que se lo encuentra, Sermadini, tras la ayuda de Pera Tomás, Stefansson, ahora Cibetabú, la pelea, de Sermadini, por recibir, Stefansson, balón para Pera Tomás, el triple de Pera Tomás, al hierro, el rebote, dice Carmichael, que es mío, quita de Germán Gabriel, sí, el trabajo que le prevenía, que le prevenía, que le hace el cait, cuando ha sido, cuando ha sido, ese trabajo, lo hemos realizado perfectamente, estamos sacando, un rendimiento, a la falta de, de rotación, en el poste base, muy grande, muy bien, por lo que nos da, adicional para Carmichael, al pilot americano, recién salido de la universidad, anota, el adicional, 2833, volverá Saniquice, se retira Joe Jones, poniendo poco a poco, con Seguis Abos, hasta el mejor de llegar, a sus cinco titular, o no, tabú, con Stefansson, Pera Tomás, y los dos georgianos, en pista, recibe Saniquice, balón para Pera Tomás, el cae por cinco puntos, Sermadini, dos más uno, aprieta el puño tabú, asiente Sermadini, porque la jugada era buena, y sacó provecho el georgiano, de la asistencia del belga, se retira Carmichael, vuelve el lituano, Cavaliauskas, que es una de las cosas que, hablan y hablan en Bilbao, que en los cambios, echan de menos a Hamilton, como es normal, anota la adicción al Sermadini, cuatro puntos, y ocho de valoración, dos ocho tres seis, más ocho el cae, ahora ya está Raúl López, en pista, el lanzamiento de Raúl López, que listo, también buscó la falta de tabú, se la deberían haber dado también, tuvo que levantarse, y encontró el tablero, Sankice, con Stefansson, viene Tabú a recibir, dice Stefansson que no, no le convence, lo que había visto en pista, balón para Sermadini, cuatro segundos, tres segundos, dos segundos, dos segundos, sale Munbrú, está ahora con un cinco más parecido al titular, y ahora entrará Herbel, imagino que por Germán Gabriel, para recomponer, y apoyó también a su equipo, porque Germán en ataque, pues puede dar muchas posibilidades, cuando se abre y demás, pero en defensa, estaba siendo un coladero, bien la mano ahí de Sermadini, recupera el balón, Stefansson, intermontar el contragolpe, el Caizargoza es un cuatro para dos, John Stefansson, Madriña que lío, el triple que tiene que anotar, Tabú, Oguerro, rebote, lo pelea Sermadini, balón para Bilbao. Sí, pero lo hemos vuelto a tocar otra vez, ¿no? Hemos ido al rebote, lo hemos vuelto a tocar, y ahí se demuestra que Bilbao, pues tiene serias dudas, en los rebotes, no nos ha cogido rebotes en ataque, prácticamente no nos está haciendo trabajar en ese sentido, y en defensa nosotros estamos muy puertos. Ese contraataque es lo que hablábamos en la jugada anterior, entre Rol y San y Kirchner, primer partido de liga, solo tres entrenamientos, porque ese cuatro para dos, ha sido criminal. Somos cuatro jugadores y corremos por la misma que hay los cuatro. Todos por el mismo, ha habido ahí, overbooking, falta de rol, dice el colegiado en la persecución de Grimao. A la Sermadini con Michael, así entre el americano, no sé si puede dar razón o porque está de encima. Mumbrou, para Raúl López, Cavaliauskas, contra Sermadini, Mumbrou, cinco segundos, cuatro segundos, lanzamiento de siete metros de Mumbrou, bueno, eso es noticia, porque esos son los que siempre le meten un muro al caic. Seis por encima. Rol, Saniquitze, con Jompar, viene a pedirle a Pera Tomás, y el que lo hará ahora es Rol, para recibir, aunque no para armar el brazo, sino para buscar a Sermadini, no encuentran al georgiano, balón para Pera Tomás, tres segundos, dos segundos, entra Pera Tomás, dos, del Balear, sacó Petróleo de un lío en el que se había metido el ataque del conjunto aragonés, que todo iba en función de encontrar el balón a Sermadini en el interior. Más ocho, Raúl López, Grimao, y ahí no debería ser amenaza, y sí que lo es, balón para Kavaliáuskas, el rancho del lituano, la nota ahora, su segunda canasta, los dos puntos anteriores llegaron desde el libre, cuatro puntos para él, sigue mandando el caño en el marcador, más seis, Rol, Jompar, diez segundos de posición, nada más, balón arriba para Sermadini, dos del georgiano, que agarró fuerte el balón ante la llegada de Mumbrú, más ocho, Mumbrú, qué bien, Sermadini, no sé si con el mismo, con un compañero, o con lo que ha hecho Mumbrú, Jompar, para Rol, ahí tiene ventaja con Raúl López, el lanzamiento de Michael Rol, dentro, 3-4-4-2, el que está muy, 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 muy bien en ataque, más ocho, público de momento de Mirivilla, frío, con muchas dudas, ante lo que pueda ofrecer su equipo, por los fichajes, y el que les gustaba, está lesionado, que es Bertans, se puede poner el Caizargoza, más diez, Rol, falta de Raúl López, sigue moviéndole banquillo, entra Pilepich, necesita un poco de referencia exterior, porque no tiene, no, Bilbao ahora mismo está buscando algo de defensa, independientemente de que nosotros estemos, muy acertados, y estemos bien, y espero que no nos pase, factura, el tema, físico, y no bajemos ahí, pero Bilbao, necesita un referente de defensa, que no lo tiene, en ninguno de sus puestos, quiero decir, y digo también además en ataque, porque exteriormente no tienen, no tenían ninguna amenaza con, no, no, en ataque evidentemente se está viendo también un poco débil, y espero encontrar un Bilbao mucho más regular, en ese sentido, canastón de Rol, se levantó su cuadro en el aire, más diez el Caip, se lo está mirando Bilbao, y como se despiste, se puede ir el conjunto aragonesco, una renta interesante al descanso, el lanzamiento de Pili Pich, lo que comentaba, la nota, el croata, con 30 puntos, la pasada campaña al Caio, en esta pista, John Parr, el bloqueo de Saniquirse, se va John Parr hacia adentro, buscando a Sermadini, un paseo con Saniquirse, balón para Bilbao, si telegrafiamos mucho, el bloqueo de Saniquirse, la canasta del Belga, hay tiempo muerto en pista, nos vamos a la Publi, panrocial de 4-0, Bilbao Vázquez 38, Caio Zaragoza 44, más seis, para allá inmediatamente esto, si ellos se meten aquí, vamos a cambiar el balón para llevarlo a la esquina, ¿ve? si tengo una salida, de frente es ok, you can shoot here, if no, look for the inside, because every time they are protecting, everybody's inside protecting, we need to put the ball on the corner, put the ball on the corner, ok, para el siguiente, para el siguiente, jugamos uno lado cinco, en el lado de Gio, nos acordamos, center screen, center screen, Gio, center screen and roll, este pase, o este pase, a ver, vamos a la defensa, 1, 2, 3, 2, 5, escuchábamos las palabras de José Luis Abos, mientras repasábamos la estadística, de momento los dos equipos, muy bien en el triple, sobre todo el Caizaragota, aunque es inferior, ha lanzado mucho más, 7 de 11, un 63%, Bilbao un 75, con un 3 de 4, y en tiros de 2, 11 de 20, el conjunto vizcaíno, por 10 de 17, el CAI Zaragoza. Son porcentajes, por parte del CAI, son porcentajes, imposible perder el partido, vamos, increíbles, la tendencia es que bajen, ojalá se pueda mantener, pero la tendencia es que bajen, y cuando bajen, pues tienes que estar preparado, ya con una ventaja, que te dé la confianza, de que puedes fallar, o poder recurrir a otros aspectos de los juegos. El lanzamiento de Sermadini, la canasta del Georgiano, demostrando que también tiene mano, a 3, 4 metros, yo creo que hoy la tienen todos, hoy es el Pilar, hombre. Unbrú, para Cavalierska, Serbel, falló el belga, el rebote de Sannikice, que cuando coge el rebote, sale como una moto, intentando sacar ventaja, ya le esperaba John Parr. Se le pasa que jugamos más lento con Sermadini, que con Fotet, el equipo juega mejor en estático, pero la transición, de momento, no es tan rápida. Vamos para Sermadini, ahí lo vemos. Una vez que llega, y estamos en estático, puede matar, pero esa transición, como hemos visto, ha habido que esperarle para que viniera. Ahí llega ya el Georgiano, entre una cosa y otra, está en 8 puntos y 12 de valoración, los dos máximos anotadores, la pareja georgiana, Sannikice y Sermadini, Unbrú pierde el balón, sale Perato más rápido, esa sí que es falta antideportiva, sin ninguna duda, pero no la van a pitar. Porque antes de un brúeo al balón, aquí he sido clara de Raúl López, para parar la falta. Se retira Roll, entra Stephanson, se prepara también Joe Jones, más 10 el Kai, un poquito más de oxígeno para Sermadini, vuelve Grimao, hay muchísimos cambios, que físicamente nos está como, como cuando esté la temporada más en marcha, más avanzada. Los equipos tienen además, competición europea esta semana. John Park, encuentra Jones, uy, qué ganas, donde Joe Jones. Sí, pero esa es una mala defensa del rebelde, o sea, todo empieza porque, porque un jugador, en este caso de Bilbao, quiere ir a robar un balón, que es imposible robar, y ahí se queda totalmente desprotegido, dejando a sus jugadores, fuera, fuera de concurso. Balón para Monbrú, amada con el triple, se va hacia adentro, buscando la ganacita cerca, que bien no hace, porque además, lo grande que es, parece lento, y al final, siempre saca provecho, tener a su equipo un partido. Es el jugador de Bilbao que más, digamos, está dentro de lo que es el juego, no voy a decir físicamente si está bien o mal, porque habría que verlo en los 40 minutos, pero es el que más están dentro de los juegos. Agua de San Iquice, Salmonbrú rápido, lo para, Estefansson, y eso también es antideportiva, y tiene razón Estefansson, decirle a Monbrú, que sí que ha sido falta, pero que veamos, que eso le pasa en el, en el metro de Bilbao, y no se va al suelo dando vueltas. Vemos ahí la falta que pedía Herbel, que no era, y ahí, Unbrú, mía, latigazo cervical, parece que le han pegado un tiro, en pista Fonted, más 10 el CAI. Ahí despiste ahora, sí. El galón sobre Bilbao, más 8, entramos en los últimos 30 segundos, dejando claro también, que la falta de Estefansson es antideportiva, con, se supone que la nueva circular que tienen los colegiados. Espera Tomás, por Monbrú, ahora el lanzamiento de Pela Tomás, un control aro, sí, y le falta algo, paso raro ahí al final, porque parece que había, el tiempo armado el brazo, Grimao, el lanzamiento de Grimao, el rebote de Herbel, se quedó sin tiempo, gritó a toda Medivilla, para que lanzase Herbel, nos vamos a la publi, buena primera parte, de los dos conjuntos en ataque, veremos quién mejora en defensa, que puede destabilizar la balanza, de momento lo que está claro, es que vence el Kai Zaragoza por 8, Bilbao, Vázquez, 42, Kai Zaragoza, 50. Muy buenas noches, de regreso en Mirivilla, dos cuartos, 20 minutos por delante, para que el Kai Zaragoza, asume su primera victoria, en el País Vasco, y empiece de la menor manera posible, esta nueva aventura, en la Liga Endesa, de momento, pintan bien las cosas, a las 20 minutos de juego, Bilbao, Básquet, 42, Kai Zaragoza, 50, repasamos las estadísticas, en el descanso, José Ángel. Sí, bueno, todos los números son buenos, la verdad que, mires por donde mires, los tiros de dos, pues es un 61%, que es algo, que no es normal, en tiros de tres, pues por supuesto, con un 75%, pero tirando lo que hemos tirado, pues es un portaje grandísimo, también, y hay una cosa curiosa, evidentemente, si Bilbao hubiera metido 42 puntos, si estuviésemos perdiendo, hubiéramos dicho, que nos está metiendo muchos puntos, también, sí, sí, correcto, pero lo que ocurre, que al meter el otro 50, dicen, bueno, no nos parece tan grave, ¿verdad? Pero, en defensa es donde tenemos, que, un poquito, que apretar, lo digo porque, ellos tienen que apretar, la buena forma, son los que van por debajo del marcador, y Juan en casa, y Juan en casa, y son los primeros que se tienen que poner a defender, bueno, vamos a ver si nosotros, dando ese pasito adelante, también, que podemos sacar ventaja, y lo curioso de las estadísticas, que con 60 puntos, de valoración que llevamos, ganando, metiendo 50 puntos, y llevando 8 de ventaja, los bases nuestros, no han valorado, uno ha hecho menos uno, y otro más dos, quiere decirte que no es, el equipo no está tan dependiente de los bases, quizás, o en este partido, se está viendo, como, como en ediciones pasadas. Bueno, el primer detalle que me deja a mí, este tercer cuarto, es que José Luis Abos, prueba, falta, de Jompar, prueba ahora con Stefan, son para defender, a Munbrú, pero a Tomás no lo pudo parar, Rudez prácticamente no le dio tiempo, con sus dos faltas, recordad, un Alex Munbrú, que está con 19 de valoración, 11 puntos y 3 rebotes. Sí, ya lo ha hecho Stefansson, quiere decir que no es un trabajo nuevo para él, en años anteriores, hemos visto esta posibilidad. Rebote de Munbrú, avanzamiento de Pilepich, 4-2-5-0, ahora se mueve el marcador, en este primer minuto, Herbel con Munbrú, recupera Sermadini, el gancho, el Cavaliauskas, 6 por encima el CAI, 44-50, que ha apretado algo Mirivilla, que ha mirado, pacientemente la primera parte, sin encontrar nada, lo que agarró este de su equipo, Saniquice, Stefansson en el triple, el hierro rebote, para Cavaliauskas, Raúl López, la pelea de Stefansson es dura, con Munbrú, no le quiere dejar recibir, para que no empiece a producir, a través de él, el ataque de su equipo, pues falta de Stefansson, Munbrú por el suelo, dice Stefansson que no, asiente, asiente, porque si, asiente el colegiado, levanta la mano, levanta la mano, porque si no me queda, a ver, madre mía, no había agua ahí, Alex, ¿a dónde te tiraste? Herbel, recibe Munbrú, línea de fondo, Cavaliauskas, el tapón, dice los colegiados, que bajando, 4-0, de salida de este parrocial, los cuatro puntos, del pivot lituano, sí, pero todo generado por Munbrú, el juego lo está, acaparando él, en ataques, el jugador clave, que hay que parar, lo intentará ahora Rudez, de momento no lo consiguió el croata, y los otros dos compañeros, que lo intentaron, y en par, balón para Rudez, amaga el triple, va a ser Madini, dos tiros, falta de Munbrú, la segunda, estaba claro que el balón, tenía que llegar al georgiano, se había quedado ahí con ventaja, dos tiros libres para él, para buscar el primer punto, del conjunto aragonesa, en este parcial, primero dentro, 4-6-5-1, o sea, y la falta clara de Munbrú, segundo tiro para él, 10 puntos, 16, perdón, 12 puntos, 17 de valoración, Cavaleauskas, con Herbel, y ahora le cae la falta a Rude, todas esas que pasa algo por ahí, siempre son para Rudez, y el equipo, en 2 minutos y 5 segundos, está en bonus, mala noticia, dos faltas de Stefansson, una de Rudez, ¿quién más? pero no salen 3, no te puedo ayudar, Cavaleauskas, Munbrú, la canasta de Munbrú, sea un fácil, 13 puntos para él, 23 de valoración, este chico ha ido a la selección, no lo recuerdes, Cavaleaus, está bien defiendo muy bien, y sacuda canasta de calidad, se viene solo 4, Bilbao, Delcai, y en par, Saniquisi en el triple, dentro, y falta de, son 3 puntos más, la Saniquisi son 11, falta de Cavaleauskas, me imagino que suele ser Madini, en la pelea por el rebote, por ganar la posición, ¿lo es nuestro? sí, más 7, el Caibalón, buena noticia, con 14 segundos de posición, Sarmadini, John Parr, Pasos, pues no sé por qué, sí, yo tampoco, no lo entiende Saniquitze, nosotros tampoco, la repetición luego nos va a aclarar, más 7, Raúl López, con Pilepich, se gana adentro, Pilepich, buscando a Cavaleauskas, se la ha encontrado, creo que el pase era para, para el hombre exterior, 6 puntos, del lituano, en este cuarto, John Parr, con Roll, 5 por encima, Alcai, John Parr amaga el triple, se va hacia adentro, bien, bueno, menudo mate, de Giorgi Sermadini, el pase perfecto de John Parr, la cogió con una mano, la levantó arriba, y la reventó en el aro de Mirivilla, más 7, Giorgi Sermadini, Giorgi Sermadini, con dos tiros para Rudez, puso el cuerpo, y donde la espalda pierde su casto, un hombre sacándolo, que es lo que se llama la cama, lo que nos pareció desde aquí, vamos a ver lo que dice, es que que no lo pite el lábito de abajo, y que tenga que pitarlo, la cama no la ha hecho, porque no se ha agachado, ha agachado, pero, bueno, ha podido hacer falta, pero no, la cama no la ha hecho, pero parecía desde, al ver como se había quedado, y como cayó Rudez, falla el primero Damian, más 4 el Kai Zaragoza, aprieta Bilbao, la buena noticia es que el Kai, se sigue agarrando a su pequeña renta, falló los dos tiros, mala noticia, Mumbrú, a Valiáuskas, el rebel, balón para Mumbrú, va el triple, sin lugar Rudez, vuelve loco a Vos, y va a meter a Pera Tomás, porque se me ha quedado, vamos, 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 vamos ahí, estaba, no estaba Rudez, pero ahora Pera Tomás, Sermadini, tabú, balón para Roll, falta, está muy bien, porque Pile pinta, ahora levantaba el brazo, se sigue quejando, y estaban pidiendo perdón, tanto Raúl López, como Mumbrú, ya asumía la falta de su compañero, y pidiendo perdón, por su protesta, el resumen es, ande ibas artista, Sanicidze, con Tabú, el triple de Jonathan Tabú, no va, rebote, para Mumbrú, uno por encima, al que hay Zaragoza, se puede poner por encima, Bilbao, en este ataque, Raúl López, balón para Mumbrú, porque las quiere todas, porque sabe que, está basculando el equipo en él, cuando ha estado en pista, Bilbao se ha mantenido en encuentro, cuando se ha ido, que bien la mano de Tabú, que rápido, esos son pasos, dos más uno, eso sí que me parecían, pasos de Sanicidze, pero el que queda fuera del partido, es a Raúl López, no, 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 no estamos acostumbrados, a ver, que falle dos o tres pases, de esos, que él los tiene totalmente controlados, y que luego cometa, dos errores seguidos, que es fallar el pase, bajar y hacer esa falta, con carácter adicional, hay que aprovechar, pues entrará, Jones, por ser Madini, se anota el adicional, se salió el adicional, con lo que notará Joe Jones, 5-6-5-9-3, los dos equipos en bonus, 16 puntos, y 22 de valoración, ser Madini, Raúl López, junto de hacer pasos, Pilepich, con rol, ahí tiene trabajo, porque va a lanzar, el lanzamiento de Pilepich, falta de rol, se ha visto muy claro, que tenía agarrado Herbel, a ellos ahora, les está costando jugar muchísimo, están estáticos, están sin moverse, cada un jugador, tiene que hacer uno contra uno, porque no hay juego de equipo, y nosotros, lo único que tenemos que tener, es paciencia, defender esos 20, 23 segundos, que les cuesta a ellos, intentar organizarse, y jugar uno contra uno, estaba Rol, quejándose, antes de que lo llevaba, agarrado Herbel, anota el primero el belga, su punto número 7, segundo tiro libre para Axel, o se la lleva Mumbrou, no se aclararon entre Jones, y San y Kidze, la tocó Cavaliauskas, la rebañó Mumbrou, dos por encima al Kai, puede empatar o ponerse más uno, Bilbao, Grimao, dos, uno, el lanzamiento de Grimao, partido empatado a 59, si hay que estar, hay que estar, los jugadores tienen que estar muy pendientes, de lo que es lo que es la nueva norma, no, después de coger un rebote, que tú te puedes relajar, para volver a mandar todavía, un ataque lento, pues tiene que ser un ataque rápido, lo que tienes que hacer de actuar, mira en el rebote ofensivo, de Jones, San y Kidze, dos segundos, siete segundos, hay 14 solamente de posición, lo que decíamos, se va a roll, hay que lanzar, el triple de Tabú, triple de Jonathan Tabú, movió el Kai Zaragoza, perfecto, para encontrar en la esquina, solo al belga, 5, 9, 6, 2, más 3 el Kai Zaragoza, está sin base de nuevo, Bilbao, pasos, pero lo que no quita ahora, es a Mumbrú, que es lo que le pasó, en la primera parte, que al quitar a Raúl López, y a Mumbrú, sí, pero se tiene que estar ahora mismo, y nosotros con dos bases en cancha, como vamos a estar jugando ahora, tenemos que sacar una ventaja, tanto de rapidez, como de defensa, como de actitud, a Mumbrú se le tiene que tocar también, notar también los 30 minutos en pista, que va a acabar jugando, Tabú, fuera, para John Parr, la pide Jones, defendido por Cavallauskas, Jones, el lanzamiento de Jones, canastón del americano, se negoció bien el cocido abajo, más 5 el Kai Zaragoza, buena reacción, parcial de 5-0, tras empatar el nuevo partido, importante también, José Ángel, sí, llevas una renta y te vienen, poder irte otra vez, y demostrarles que, están viviendo de eso, hay tiempo muerto, pero están viviendo de las faltas, que les estamos creciendo, nos vamos a la publi, 16 puntos de Mumbrú, escuchamos apoyo ahí, repartirse los jugadores del Kai Zaragoza, que está con dos bases, irá Pilepich con Tabú, y Grimao, irá con John Parr, detalles sobre todo defensivos, y vemos Mumbrú anotando de 6-75, con hombre clave del partido, que habría pasado, si al final no hubiese jugado Mumbrú, que era lo que se presumía, en las últimas horas, a saber, ¿no? Pues a saber, el equipo puede presumirse más, y jugar más compactos, o como está Mumbrú, ahora en el cancha, pues bueno, pues tenemos una seguridad, que le damos a él, y lo arregla todo, el juego de un equipo puede cambiar, muchísimo. ciencia ficción, 16 puntos, 30 de valoración, falló el primero, más 5 el Kai, más 4 el Kai, estamos en los 3 últimos minutos, del tercer parcial, 13 por delante, a ver qué conjunto suma la primera victoria, en el arranque de la liga indesa, Tabú, Saniquitze, el caballero del interior, para Jones, metió la pierna el rebel, se repula rebel, en pista, Germán Gabriel, Trafantet, para Jones, Germán Gabriel, Jompar, el fuera adentro, va Mumbrú al 2 para 1, Pera Tomás en el triple, la ventaja la genera Jones, porque los hombres tienen que ir allí, a ir darle a Germán, y entonces ahí, la ventaja del otro lado, movió bien el balón, el Kai Zaragoza, aunque ahora no encontró la canasta, Pera Tomás, desde el 6,75 más 4, y ahí vuelve a repetir Mumbrú, una y otra vez, la misma jugada, Germán en el triple, se va a quedar corto, la toca Mumbrú, se la lleva Jompar, ha podido haber falta de Germán Gabriel, sale Jompar en un 4 para 3, se llega con problemas, el balón a Tabú, ahí recibe Jones, el aclarado para el americano, que juega contra Germán Gabriel, saca el gancho, 2, y de Jones, 13 puntos, 15 de valoración, Germán Gabriel, Mumbrú, la cabalía Oskas, todo pasa por Mumbrú, es como si fuera el base del equipo, más 4, el cae, a ver qué ha pasado con Jompar, se queja de un golpe en la cabeza, al pasar y con un bloqueo, con el guisado, deja el balón ahí muerto, algo más raro ha aparecido, porque se ha caído ahí, se acerca el fisio del Kai, en la cabeza, son muy peligrosos, vamos a ver, ah, con el mismo, con el mismo hombro de Tabú, ahí, ahí, encima que no estás preparado, ahí, no lleva la cabeza en tensión, para recibir el posible impacto, está Tabú ahí mirando a su compañero, si a nivel cervical, no le ha ocurrido nada, y solo es el golpe, pues bueno, es lo mejor que le puede haber pasado, porque ese golpe además de lado, es muy duro, es lo mejor, salir, sentarse, a respirar, y tienes a nadar, no, no, y más por acción, de visión, de reflejo, de todo, porque, puede haber algo que tú, no hayas notado, pues un minuto 34 segundos, va a tener creo que Monbrudo descanso, más o menos calculas, sí, los dos minutos, el tema es que ha reazonado bien, el entrenador de Bilbao, que tal Monbrudo ha puesto a Raúl López, como tú decías antes, sobre lo que ha ocurrido, en los primeros 20 minutos, que claro, si Raúl también nos hubiera estado aquí, hubiese un vacío muy importante, para que el Cae en este minuto 30, hubiera conseguido una ventaja, ampliar la ventaja. Juan López, fuera para Germán Gabriel, el tute de Germán Gabriel, escupió el aro, rebote de Fonted, más cuatro el Cae, la pide Restefanson, como un loco, dice Tabú que no, que pide el bloqueo de Fonted, que va hacia adentro Tabú, esconde a Fonted, el cambio de ritmo, madre mía, no se me dicen que esté más largo, es un interior, yo ya lo he visto, es un cuatro abierto, como que un cuatro, es un abierto ya, el lanzamiento de Pilepich, Hierro, la toca Jones, Fonted, Fonted, ahí, buscando el base, Masís, el Caizaragoza, últimos 50 segundos, tela Tomás, balón para Estefanson, Sebastián adentro, Jones que repite con el triple, Hierro, la pelea Estefanson, la toca Grimao, y encuentra el Cavalli a Óscars, dos ataques, más seis, marca jugada Raúl López, está ahora defendido por Pera Tomás, demanda Abriel, Sebastián adentro, buscando el tablero, se lamenta Jones, le queda al Caio, una jugada de ataque, seis, cuatro, seis, ocho, sabemos al técnico del Caizarago, sabemos la repetición, la apagó con el triple, Botol, el saco ahí, medio centímetro, y encontró el tablero, escucharemos a más. Vale, Víctor, vale, Víctor, vale, Víctor, vamos a jugar solo a un tiro, only one shot, lo que hacemos, es que cuando queden, ten seconds, jode, only bloqueo, Víctor, go, cortas, y ahora jugamos, bloqueo directo, go, screen, va a ser bloqueo directo aquí, y Víctor hacia arriba, ¿vale? Esta situación, ocho segundos, we play that with eight seconds, ten seconds, screen, go, here, todos aquí, va, eh, todos, un, dos, tres, bueno, pues la jugada de José Luis Abós, aguantará hasta los últimos diez segundos, el que hizo algo está para iniciar el ataque, al menos, que no tenga un lanzamiento Bilbao, veamos la canasta de Jopar, sobre la bocina, de Jopar, perdón, de Grimao, está Jopar ahí en el banquillo, sentado tras el golpe recibido, Stephanson, encuentra Tabu, más cuatro el Kai Zaragoza, ahí uno, cuando queden diez segundos, iniciará ahora el cambio, los bloqueos entre los altos, la jugada para Sani Kicze, buscando a Tabu, Stephanson, tres segundos de Jons, bueno, pues les va a quedar cuatro segundos, y un tiempo muerto apoyo, para intentar, irse a los últimos diez minutos, con menos de cuatro puntos de desventaja, no hay sin ese tiempo, si nos escucharemos al texto del hilo, Rouget, Raúl, Fran, yo en el cuatro, vale, sí, va a ser cuatro, Germán, un córner, Rouget, tratamos de que reciba, tratamos de que reciba Rouget, para que él, juega de coach to coach, y jugamos, con Raúl, Fran, Germán, y Álex llegando por detrás, todos abiertos, vale, Rouget, nueve contra uno, si no puedes recibir Rouget, Raúl, haces lo mismo, ¿eh? Vamos, 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 vamos. No, digo que no sé si Mumbrú cuando ha dicho yo de cuatro, era una pregunta o una afirmación, era una afirmación porque ahí está, Grimao, dos segundos, nada, nada, Navals por delante, nos las prometíamos muy felices en la primera parte, pensando que a lo mejor el Kai Zargoza se podía llevar una victoria sin sufrir, pero estaba claro que Bilbao tenía que venir, y empujados por Mumbrú en plan estaría con 31 de valoración, sale impuesto en este parcial 22-18, vence el Kai por cuatro, que es la mejor noticia. No, y ha dado un pasito adelante más Bilbao en defensa, no, no mucho, un poco para inquietar, pero se ha notado que Bilbao, el presidente quiere, está jugando en su casa y algo tiene que hacer, tiene que relacionar, ¿no? Pero nosotros estamos, estamos muy bien, es como si no fuera el primer partido de Liga, ¿no? 64-70, más seis el Kai Zargoza, con Brú, con Pera Tomás, falta, claro, en el tercer cuarto, les hemos dejado vivir mucho por las faltas cometidas, yo creo que, si hubiéramos sido más constantes en defensa, y eso sí que no nos darán los minutos, y los partidos, y el rodaje, pues hubiéramos mantenido a Raya a Bilbao, por más de 10 puntos, pero les hemos dejado vivir con esas faltas personales al llevar bonos. Casi toda sobre Monbrú, además, balón para Herbel, el triple de Herbel, Hierro, un rebote de Cavaliauskas, Zermadini, sale el Kai Zargoza, intentando armar un ataque rápido, balón para Tabú, Hierro, rebote de Herbel, intenta correr ahora a Bilbao, no sé si lo quiere, eso Monbrú, un hombre Monbrú, corre con el balón, tampoco está para eso, eh, Cavaliauskas, Rebel, y el barajarga, y al poste a Monbrú, y a crear desde ahí, me evitó ahora Stefansson, Grimao, marcando los pasos, el ganchito de Grimao, balón para Sermadini, intenta salir Stefansson, pero le espera Raúl López, y se convierte en un 1 para 3, la pide, Jonathan Tabú, ataque estático para el Kai Zargoza, 6-4-7-0, Stefansson, 10 segundos, 8, Jones, con Herbel, balón para Sermadini, desde el libre, 2, 4-0 de salida para el Kai, 64, 72, y en el otro partido de la Liga Endesa, aunque Canarias ha llevado toda la ventaja, y muy importante, durante todo el partido al final ha vencido solo por 2 puntos, 76-74, a Obradoiro, recordar que Canarias es el próximo rival, del Kai Zaragoza en el pabellón Príncipe Felipe, el próximo domingo, aunque este martes hay otra cita, a partir de las 8 y media, en la Euro Cup, vuelve la competición europea Aragón, muchísimos años después, un brú, con Raúl López, Cavaliauskas, el lanzamiento de Cavaliauskas dentro, 6 por encima, con la esprieta Mirivilla, Tabú, falta, falta muy clara, para Pera Tomás, Llegó con la rodilla de Munbrú, balón recuperado, por Bilbao, Raúl López, implante la falta en la penetración de Raúl López, sobre el base belga del CAI, Estaban obsesionados, con encontrar el balón Herbel, que tenía ventaja sobre Tabú, Pera Tomás, 2, pide la gente Pasos, porque ha hecho algo raro ahí, no sé el qué, pero algo ha pasado ahí, paran para limpiar, imagino que, sí, ahí está la marca de sudor en el suelo, a ver, que ha hecho Pera Tomás, pedían pasos, 5 o 6, 3, se me ha hecho eterno, los pasos que iba dando, Pera Tomás, está rotando, digo no vendrá otro, digo no vendrá otro, y otro, no lo vieron los colegiados, la infracción del, alero del CAI Zaragoza, más 8, Raúl López, falta en el bloqueo de Pera Tomás, sobre Kavaliauska, señalan los colegiados, bueno es el momento, los tenemos ahí, ahora Bilbao, Bilbao está empezando a dudar ya, si puede remontar, si no puede remontar, lleva muchos minutos, intentándolo, no lo consigue, y nosotros, si nos conservamos fuertes, en defensa, tanto mentalmente, como en ataque, pues, para los colegiados, para secar, le viene muy bien a Bilbao, para que Raúl López, coja aire, que no había que pararlo, porque era un peligro, con una posible lesión, se levante la grada, eso le gusta la grada, el jugador corajudo, ahí que se levanta, y el Pais Vasco, eso lo sabrá, muchísimo, tiene muchísimo mérito, lo que ha hecho Raúl López, el primer partido de liga, jugador veterano, además, porque no es un niño, que se va a comerse, la pista, ha dejado claro, que quiere ganar el partido, balón para Raúl López, más ocho, el Kai Zaragoza, bloqueo de Cavalius, López, cuatro segundos, tres segundos, el balón que lo escupe el aro, se lo lleva a Sermadini, sale tabú rápido, Lapid de Rol, como un loco, porque venía por el carril central, recibe el americano, defendido por Grimao, viene al bloqueo, el georgiano, el lanzamiento de Rol, dos, de Michael Rol, y ahí tiempo muerto, lo para Puello, porque ve que se va el Kai, de nuevo, más diez, no, porque ve que se va el Kai, que el Kai tiene el partido, ahora mismo, en la puerta, solo tiene que abrir la puerta, para dejarlo entrar, pero lo tiene, lo tiene ahí muy bien preparado, escuchamos, creo que a José Luis Abos, estamos con cero faltas, tenemos que endurecer la defensa, pero si metemos canasta, hey, y pues, y we score, son two, three, ok, y lo hacemos con, Antanas in the middle, Alex y Axel, ¿vale? Fran y Nahil, en la primera línea, ok, eh, siguiente ataque, vamos a buscar, Alex, el juego picando, sigue por atrás, para la vida, Axel, Raúl, siguiente ataque, buscamos, cuernos, cogiendo, eh, para buscar el tiro de Fran, ¿vale, Fran? vamos, 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 la jugada preparada para el lanzamiento de Pilepich, y me ha parecido, ya no están aquí mirando las estadísticas, que creo que se iban a poner en zona, me ha parecido, ¿no? sí, eso es lo que me ha comentado el segundo interador, ¿no? cuando es realmente el primer turno, vamos a ver, si es verdad que, que cambie la defensa, más diez el Kai Zaragoza, momento importante del encuentro, ataca a Bilbao, Tom López, ahí sale Pilepich a recibir, en la defensa de Roll, metió el piel americana del Kai Zaragoza, 14 segundos de posesión, para el conjunto vizcaíno, con López, el lanzamiento de Raúl, Hierro, rebote poderosísimo de Pera Tomás, están desesperados, yo creo, les veo, les veo un poco, a la desesperada, ¿no? los ataques a la desesperada, tiros a la desesperada, yendo al rebote mal, bueno, es un momento, ahí está la zona que veíamos dibujada, Pera Tomás, Roll, Jones, el lanzamiento de Joe Jones, Hierro, a la tocosa ni 15 por dos veces, se la lleva Bilbao, Raúl López, sale Pilepich a recibir de nuevo, ya lo hace, el lanzamiento del croata, Hierro, se la lleva el rebote en ataque, Kavaliuskas, rebote del lituano, habían dejado, habían dejado de jugar con él, como lo han recordado ahora, ya está, Alcai en bonus, ¿cuántas faltas lleva? A ver la estadística, cuántas faltas lleva, recibidas, ocho faltas recibidas, Mumbrú, por 18 de su equipo, Raúl López, Mumbrú, ahora toda la veteranía en pista, además de Pilepich, Mumbrú encuentra Germán Gabriel, se queda corto el rebote, se lo lleva Jones, se levanta el banquillo del Keizer, gozo celebrando, ese rebote como si fuera un triple, de Damian Rudez, Rol, John Parr, falta, bueno, la buena noticia de John Parr en pista, se me había pasado, es que el golpe ha quedado en nada, la buena noticia es que está en pista, falta de Pilepich, si no me dejas mover la pierna, si no me dejas destapar el boli, tengo que hacer algo Luis, bueno, mejor que los primeros años que me pegabas, que me arañabas, que me pizcabas, y mejor eso, Rudez, con Rol, no va, el rebote largo para Raúl López, más 10 el CAI, hubieran sido más 13, que podía haber sido medio estocada el partido, Arbel, Mumbrú, Mumbrú, bien, la mano de Rudez, sale Jones, el balón que botó en el pie de Raúl López, es de 2, Hierro, rebote fácil para Arbel, la saltita, si lo bueno hasta ahora, es que ellos habían cambiado, la defensa se habían puesto en zona, no habíamos podido conseguir canasta, con la defensa en zona, pero los teníamos bien contenidos, pues también nosotros con nuestra defensa, sin embargo, pues, estos balones sueltos, estas acciones tontas, son las que les pueden llegar a meter, otras en el partido, cuando prácticamente estaban fuera. Rebote de Jones, más 8 el CAI, vuelven ellos a su zona, a la zona de los 3, así la puede leer el CAI Zaragoza, Rol, y un par, Rol, Sanikidze, Sanikidze, a punto de hacer pasos, espectacular el mate de Joe Jones, 17 puntos para él, a uno de Sermadini, que con 18 puntos es el máximo anotador, y no está en pista en los últimos minutos. los tiros, Germán Gabriel, falta, que estaba vendido, dos tiros para Germán Gabriel, que es lo malo de esa jugada, está el que hay en bonus, y manda rápido a Germán Gabriel a los libres, 3,38. No sé qué va a pasar Ruiz. Tiros para Gabriel. Primero dentro, más 9 el CAI, 3,38, un mundo el baloncesto. No, pero ya es un, es un tiempo en que, ellos se tienen que precipitar, bueno, no les tenemos que llevar a la precipitación, porque se ven con poco tiempo, y nosotros somos los que tenemos que jugar con tranquilidad. Eso es un tiempo. Son dos tiros para Herbel, pues Sagar juega de 3 puntos. Y eso es un pelazo, ¿eh? Lo demás son tonterías. A ver, a ver, no has tenido tantos pelotos en tu vida. Bueno, bueno, me tendrías que haber visto. No como ese, pero no tendrías que haber. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, pues no se mueve el marcador de tiempo, pero sí que lo puede hacer el de Bilbao, y se puede venir a 6. Claro, date cuenta que nuestra, nuestra gran defensa también es el tiempo, ¿no? Sí, y si el tiempo, nosotros cometemos errores, sin que el tiempo vaya disminuyendo, pues, pues es un problema, ¿no? solo no es para el Kai, entre Herbel antes de tiempo. Bueno, pues al menos, solo un tiro libre en cada viaje, solo dos puntos, más ocho el Kai Zaragoza. A pista, Sermadini, como comentábamos antes, el jugador más valorado del Kai, con 26, y no estaba en pista. Bueno, un buen partido también de Joe Jones, con 17 puntos y 19 de valoración. Balón para Roll, está el Zaragoza con su presumible 5 titular, Roll, Saniquitze, balón para Rudez, 6 segundos, se salió el lanzamiento de Rudez, rebote para Germán Gabriel, está costando muchísimo, se debe estar frente a la zona, ojo que está solo Germán Gabriel para el triple contra, no, menos mal, falta, buena falta de Sermadini. Pero no, menos mal que está solo. Pero, 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 pero solo en un triple frontal para Germán Gabriel, eso el año pasado eran tres puntos seguros, y no ha tocado ni aro, menos mal la falta al final, dura de, ¿qué pasa, Erwin? Que quería meter la ganaste, la falta. Falta dura del final de Sermadini, para evitar el 2 más 1, pues con los libres, siguen viniendo, y el Kai sigue parado en 78, solo el mate de Jones ante la zona, 6 por encima al Kai, 7-2, 7-8, últimos 3 minutos, pues ha parado el partido de Bilbao con esa zona, Rol, Jompar, Rudez en la esquina, Jompar, el triple de Jompar, Hierro, la pelea a Sermadini, rebote de Sermadini, que rebote en ataque más importante, que les ha hecho mucho daño. No, muy importante no, es el partido, puede ser el partido claramente. No, porque si nosotros no hubiéramos conseguido anotar tampoco ahora, se nos hace el mundo, se nos pone de noche y todo. El rebote de Sermadini. Es atras de bote, duros, va. I imagine, I imagine, yeah, yeah, I imagine they will start, will start playing, will start playing main-on-man now. I imagine they don't keep playing defense, on defense. Hey, next time, next time, vamos first side, first side. Remember, en base, cortamos, nice. Check out. ¿Qué? Bloqueo, jugamos con bloqueo directo, ¿vale? pero con espacio. Hey, en defensa, si necesitamos cambiar, we need to switch, switch in defense. But, everybody rebounding, everybody go in or rebound, everybody box out, then rebound. Then, pass, and play, both side, and first side, right? All right, okay, okay, well, el tiempo muerto de José Luis Abos, hablando de la siguiente jugada, le está costando al CAI atacar muchísimo la zona. Sí, ha dicho, también, que posiblemente yo ya no esté en la zona, porque el tiempo ya, va a estar individual. Acuice tanto que, que tienes que ponerse individual para intentar, acortar los ataques del rival, si no, estás perdido. más ocho, la defensa es medio partido, Mumbrú, el tapón espectacular sobre Mumbrú, lo dejó bien pasar Roudet para mandarlo contra Saniquince, John Parr, individual, sí, o no, o sí, sí, individual, lo leyó bien José Luis Abos, Rol, la canasta es medio partido, el triple de Rol, buah, triple, de Michael Rol, más once, para matar José Ángel el partido, yo creo que no se le puede escapar al CAI, dos minutos más once. No, es así, yo creo que, de verdad, este triple, pues es la puntilla, pero el rebote, el rebote del ataque, ha sido el que ha determinado, el que ha determinado que haya un tiempo muerto, que ha determinado que cambie la zona, que cambie la defensa, es que ese rebote es más importante de los, de los meros, dos puntos que se ha conseguido y ese rebote fácil. Otra vez en zona, más nueve, casi nos da moviendo nada más el balón, que bien, dos más uno, encontró ahí el hueco Rudes, lo leyó perfectamente, Rol, se va a llevar el CAI Zaragoza a la victoria, siete, cuatro, ocho, cinco, vamos a empezar a vender ya la piel del oso, José Ángel, qué maravilla empezar con una victoria cuando viene la pretemporada, cuando viene la pretemporada, sí. Sí, no, no, evidentemente, cuando la pretemporada viene un poco cruzada, empezar ganando te da mucha confianza, lo que no quiere decir es que venga cruzada, quiero decir, que el que venga la pretemporada cruzada no se refleja en el primer partido y a lo mejor ni en el segundo, ¿no? Se refleja que cuando necesitas realmente que estar acoplado, que de alguna comunicación clara después del trabajo de la pretemporada no la tengas, porque quiero decir, ahora mismo pues hemos visto los primeros 20 minutos de dos equipos totalmente sin preparar, ¿no? Sí, eso está claro, entonces, bueno, al CAI, dependiendo del buen partido que ha hecho, le falta mucho, como a Bilbao le falta mucho, y el hecho de estar bien o no en la pretemporada no te lo da el primer partido, aunque ayuda pero se ha visto además y por ejemplo en la jugada anterior que señalaba José Luis Abos para el ataque, él ha tenido que explicar, o sea, ha tenido que explicar a Sermadini, han hablado John Parry y Rolly Rudez para la jugada, porque no están los conceptos, es que no es una frase hecha, o sea, es que el CAI Zargoza no ha podido preparar el inicio de liga por la lesión de Rol, por el europeo, solo ha tenido tres entrenamientos con toda la plantilla, pero por el europeo no lo veo yo tanto, fue el europeo, el europeo el año pasado estaba el europeo, este año ha sido más largo, aparte sin... Sí, pero ha habido un jugador que ha venido 20 días más tarde, ha habido otro jugador que ha venido del europeo y se han marchado 5 días, ha habido otro jugador que ha venido del europeo y se ha tenido que marchar 10 días, ha habido una lesión desafortunada de un mes, quiero decirte, no ha sido como el año pasado el hecho del cismo del europeo, han sido muchísimas más cosas y aún así hemos ganado a Bilbao. Que es una grandísima noticia, 7-4-8-6 entre el CAI Zargoza por 12 puntos. Porque si no al final todo nos va a parecer bien, quiero decirte, el que se vaya un jugador, no, no, te lo digo a nivel de aficionado, el que se vaya un jugador, faltando dos días para empezar una pretemporada, lo vamos a ver bien porque como hemos ganado pues se seguirá estando igual de mal. Sí, sí, está mal y el primero que se ha quejado de ello ha sido el técnico José Luis Abós porque sabía que el equipo no llegaba al 100%, tampoco lo ha hecho Bilbao porque han tenido los mismos problemas que el, parecidos problemas que el CAI Zargoza con el plus además de la lesión, de las dos lesiones exteriores, sobre todo en el caso de Bertans que debe ser uno de los jugadores que marca las diferencias en este equipo. Y luego, bueno, los problemas interiores que puede tener este equipo porque claro, el fichaje del americano de Carmichael es que no está jugando en la segunda parte. No, no, no ha jugado en los últimos metros. No, ahí tiene un problema interior Bilbao grande. Que el CAI Zargoza, claro, es que lo que ha conseguido este club ya y este equipo es que en estos momentos un pequeño problema que tenga un rival de la entidad de Bilbao, el CAI Zargoza lo sepa aprovechar para hacerse con la victoria. No, 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 sin destacar los bases como estábamos destacando el año pasado destacaba mucho Van Ross, destacaba mucho Van Ross, si ellos jugaban mal el equipo lo notaba, sin embargo, en este partido digamos que no han estado, tú bien dices, no han estorbado, ¿no? pero el equipo no lo notaba. Sube el balón roll, ellos se van a morir además sin faltas, sin mandar al CAI al libre, ahora la cuarta, 5 segundos, 7-7-8-6. ¿Ves como siempre se rompe la estadística? Nunca el CAI había ganado, un poco. Alguna vez tenía que ser la primera. Sí, y en el partido que tú creías que no podía ser, porque llegabas con una temporada un poco desigual, ¿no? muy linda. Pondrá John Parr el balón en movimiento. Para Roll, hace volar a Pilepich, fuera para John Parr, para acabar el partido con un triple, Hierro, se acabó el partido, pues me deja el CAI, muy buenas sensaciones, para lo mal que llegaba, con una victoria importante, José Ángel, para, ese era el partido, para empezar. Era el partido para empezar una liga, como si tiene que empezar, con la confianza que te puede dar, el decir, somos conscientes de que nos falta mucho, pero aún así estamos por encima del rival, como en este caso ha sido Bilbao. Entonces, eso te da muchísima confianza. Bueno, pues nos vamos, les dejamos con la victoria del CAI Zaragoza, venció el conjunto aragonés que arranca de la mejor manera posible la competición con una victoria, ya saben, este martes, a partir de las ocho y media partido en el pabellón Príncipe Felipe de competición europea y el próximo domingo será frente a Canarias que también ha vencido su partido. Gracias, José Ángel. Gracias. Muy buenas noches. ¡Gracias!